Hoy, primero de junio, recuerdo que con esfuerzo y entrega puedo lograr mis metas. Recuerdo que soy capaz de hacer grandes cosas por los demás. Recuerdo que debo luchar por ser un buen ejemplo para otros. Gracias a nuestro fundador, don Samuel Bermúdez Jiménez, quien nos enseñó esto y más. En homenaje a Samuel Bermúdez Jiménez, creador de Fundación Ciudadelas de Libertad, formando líderes positivos. ¡Búscanos en Facebook! ¡Búscanos en Facebook!